Poco más de 2.000 personas participaron del Tour IND desarrollado este fin de semana en Osorno y que el sábado consideró una cicletada familiar y el domingo una atractiva maratón de 2,5, 5 y 10 kilómetros. Pese a la lluvia que en momentos se dejó caer en la ciudad, numerosos deportistas y familias completas llegaron en la mañana para sumarse al evento que salió desde Plaza de Armas con destino al sector oriente de la ciudad. Muchos de los atletas reconocieron que no estaban en las mejores condiciones físicas aun cuando el común denominador era participar a como del lugar. Es fantástico poder correr, toda la familia, yo estoy con mis alumnas, entonces no solamente las familias sino que el colegio, toda la ciudad de Osorno corriendo acá. ¿Este colegio? Colegio San Mateo, sí. Así que muy contento, ellas corrieron los 5, yo los 10 y al final como buenas alumnas me animaron al profesor. Yo tengo en este momento 13 medallas en el Tour IND y 8 en otras corridas distintas. Yo tengo más de 300 medallas en 4 años. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la carrera? Es buena, muy buena, muy buena. Estuvo buena, me cansé un poco, faltó entrenamiento, pero bien, estuvo buena. Me gustó que aquí en Osorno se hagan cosas, pero llevo hace poco acá, así que ojalá que hagan más de estas maratonias. Hola Roja, como siempre, estamos corriendo por la Roja hoy día, agradezco la invitación. Nosotros no somos de Osorno, somos de Puerto Ana y estamos muy contentos de haber venido a participar hoy día a esta gran corrida aquí en la ciudad de Osorno que es muy linda. Rolando Parra, director regional subrogante del IND, destacó la participación de cientos de personas que dejaron de lado otras actividades para aprovechar las calles de la ciudad y hacer ejercicio entretenido en la competencia deportiva. Que todos los años recorremos las ciudades de Chile para que la ciudadanía pueda utilizar las vías públicas haciendo actividad física y deporte. Ayer tuvimos una gran concurrencia pasiva de las familias Osorninas, se vio a los papás con sus hijos en sus respectivas bicicletas y hoy día tenemos una buena afluencia de deportistas corriendo esta semimaratón de 5 y 10 kilómetros y 2,5 para que puedan participar. La mañana de este lunes en tanto se realizó en dependencia de la dirección regional del IND la conferencia de prensa del lanzamiento de la décima sexta versión de la corrida Gloria del Ejército que se realizará el domingo a partir de las 9 y media de la mañana desde la Plaza de Armas en la ciudad de Puerto Montt.